Virilas, románticas auroras, que en oriente sea el algodía. Dentro de tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de árbol. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Reina delirio, en tu rizada estrella, nido de seda, tu duerme en las canelas. Deja que posee mis gracias en el labio, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan, son petra, los muertos son himnos sin notas, son bastos sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares, sal con fuegos tristes, que albergan el dolor. Dentro de tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de árbol. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor.